¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión vamos a hablar, este va a ser el último vídeo que voy a hacer de rumores de este dispositivo y es nada más y nada menos que el Samsung Galaxy Note 9. Desde la última vez que hice un vídeo de rumores de este teléfono realmente sí que explotó por todos lados. Aparecieron muchísimas imágenes, vídeos, renders y en esta ocasión les traigo una pequeña recopilación de lo más llamativo e importante. Así que vamos a comenzar. Bueno gente vamos a comenzar hablando acerca de este unboxing que se filtró durante este fin de semana o creo que el viernes en donde aparece el Samsung Galaxy Note 9 el cual realmente sí que se ve muy realista. Muchos dicen de que este es un clon pero otros dicen como yo de que este podría ser el dispositivo oficial en donde podemos encontrar el diseño que aparece en muchos renders, en donde encontramos la cámara en posición horizontal y debajo de esta podemos encontrar al lector de huellas dactilares. Dentro de la caja podemos encontrar su respectivo cargador, también los audífonos y el adaptador de USB tipo C. Y desde mi punto de vista sí que creo que este es el dispositivo y como pueden ver en estas otras imágenes en donde se puede ver el teléfono todo destrozado, al parecer la persona que tomó las fotografías probó el dispositivo de una forma muy pero muy agresiva. Y también no me puede faltar mencionar mi filtración favorita o la que más me llamó la atención en donde podemos encontrar a un Samsung Galaxy Note 9 en unos colores que realmente sí que son espectaculares. Como pueden ver en pantalla encontramos un azul, también un café, además no se puede quedar la clásica versión en negro, otra gris y también la que más me gustó y de seguro muchos de ustedes les va a encantar y es la versión lilac purple o la versión púrpura lila que realmente sí que se ve muy bien este dispositivo en esta versión. Bueno gente ya para ir finalizando con este vídeo vamos a mencionar las características que se conocen hasta ahora de este dispositivo las cuales la he mencionado en otros vídeos. Y es que este teléfono va a venir con el Snapdragon 845 y otra versión con un Exynos 9810. Además va a venir en versiones de 8 y también 6 GB de de memoria RAM y también una versión de almacenamiento de 512 o 256 GB de almacenamiento interno. Y en cuanto al tema de la batería el Samsung Galaxy Note 9 podría llegar a los 4000 miliamperios de batería pero según varios rumores apuntan a que este teléfono podría venir con 3850 miliamperios. Y ya en cuanto a otras características que va a traer obviamente este Samsung Galaxy Note 9 es que contaría con los AR emojis que vimos en el Samsung Galaxy S9 y también que su cámara va a grabar en 960 fotogramas por segundo. Y también no me puede faltar mencionar de que este dispositivo va a contar con Android 8.1 Oreo. Y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo vídeos de tecnología. Y también no te olvides de comentar aquí debajo qué opinas tú acerca de estas filtraciones de el Samsung Galaxy Note 9. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech. ¡Suscríbete!